Música 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 Esa cara de cómo queda ¡Feliz! 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 ¿De cuánto te dedicas a esto? Pues ya tiene 20 años. ¿Cómo aprendiste? Mi mamá me enseñó a hacer, porque mi mamá era de generación. Yo, mi hermana, mis sobrinas, igual todas sabíamos hacer. ¿Y este es el...? Este es el telar de pintura. No es, digamos que... Ve que ahorita en Coetzalán hay mucho reboso que venden, pero es de máquina. Y las gentes, bueno, los engañan a los turistas porque les dicen que es de telar. Y no es cierto porque los traen los fabloseros que traen de máquina. No lo hacen de veras como nosotros que trabajamos esto. Se llega uno a pelear porque si aquella vende y yo no vende, ¿por qué tú vendes? O llega otro y lo da más barato. Y dijeran, ¿cómo ellos compran? Si yo, por decir que soy artesana, vienen y me compran y me dicen, no, pues te voy a comprar tantos rebosos, ¿a cómo me los traes? Entonces yo se los tengo que dar un precio. Y ya ellos, claro que van y lo dan a otro precio. Pero si ya yo voy, pues ya no me los compran a mí porque igual ya van y dicen, no, pues yo te voy más barato. No importa, aunque no le gane yo nada. Y ya a veces, pues es ese... Yo mejor aquí me dedico a hacerlo. Y aquí como el muchacho sí que me trae así gente, pues igual les vendo. Pero le digo, este no es telar, este, o sea, o que hagamos los rebosos de fábrica, o sea, de máquina. Como otros, o sea, que le digo que los que venden ahorita en Cuelzalangel mucho... Bueno, a ver, platícame de estos palitos, ¿cómo va? Este, estos palitos, lo que son estas varas y estos hilitos son los que llevan el cruce para ir formando el reboso, la tela del reboso. Estos hilos, lo que son estos hilitos. Este, este hilo se tiende en esa tabla que ve que está ahí, hilo por hilo. Al final, este, para formar un reboso tenemos que contar los hilos que se cuentan tres por, tres por uno. Ajá. Tres hilitos me valen por uno. De ahí ya que yo tenga la cantidad que necesito, que es el reboso, que son este, 120 hilos, ya de ahí yo formo el reboso. Lo voy atorando, como ven, aquel palo que está ahí, que le decimos rollizo, ahí se va atorando. Ya de ahí de que yo lo atoré, este, tengo otros dos palos que son estos, este, atoro el demás hilo, y ya empiezo a agarrar hilo por hilo, para ir formando todas las hilitas que lleva el reboso. Miren cómo hace. Esta vara que ve que estoy alzando, es este, lleva uno por uno. Lo tengo que ir atorando uno por uno, así, para ir formando. Ya después de que primero, este, atoreé esta, ya este, hago lo que es esta figura con esta vara. De ahí ya, este, le empiezo a, digamos que, bueno, nosotros le decimos aquí a pepenar, le empiezo a torcer los hilos, que son los dos que están arriba, los bajo abajo. El que está abajo, los subo arriba. Entonces ya tengo que formar esta vara, miren. Esta ya no lleva un hilo, esta ya lleva dos. Esta ya va atorada de a dos. Ya no es como la primera. De ahí ya tengo que, igual, atorar y, este, formar la toral en la vara para que se quede el cruce y me haga esta figura que ve aquí. Terminando ya de esta figura que le, que estoy ahorita haciendo, nuevamente, tengo que volver, este, a, a volver a torcer, pero ya es de a un hilo, ya no es de a dos. Tengo que tenerlo de, digamos que de a, de a uno, para formar y agarrar, este, la vara que está aquí en medio. Pero esta ya lleva también igual de a un hilo, como la de adelante, para que me vaya formando el reposo. Todo este hilo, ¿dónde está? ¿dónde lo saca? Lo que es el hilo, nosotros lo compramos. Ajá, pero de este, nada más es que se quede. Lo que es estas maderas, o como. No, este hilo, ¿dónde está? Por ejemplo, este aquí está. Ajá. Pero el de este color. Este no, no lo, este no lo tejo. Este nada más lo que hace que me mantiene el cruzado, que yo formo. Ajá. Este me va llevando lo que son el, el cruzado para que no se me descomponga el reposo. Tiene que ir así. De este color yo no le, no es como en otros lados que ve que las varas tienen los hilos del color que le van metiendo al reposo. Nosotros no, es diferente. Ajá. Ese es diferente. Y aquí tengo mis varas que le voy este, combinando al reposo, de diferentes colores. O bien puede ser de un solo, de un solo color. O bien puede ser, o sea, de como besos que me enseñé, de diferentes colores. Es mucho trabajo. Sí, sí, es mucho trabajo porque... ¿La leca cómo le hace el...? Desde empezarle, igual, si se truena un hilo, tengo que buscarle el compañero a uno de estos, o el mismo compañero, para que no se le agarre yo otro. Porque si yo le agarro otro hilo, no va a quedar igual. Tiene que quedar como debe de ser, de a uno así con su compañero. No tengo que agarrar otro. Mire, ya como ahorita, pues le voy a meter hilo de otro color. O sea, tiene que ir variando. Y se puede, o sea, hacer de un solo. Nosotros hacemos de todo en todo. Hacemos cortinas, mochas, manteles, pero así de puro color. Lo que más, más hacemos aquí son los rebosos, las blusas, como las cosas que le enseñé. Pero igual así, si son manteles o cortinas, pues ya no las encargan con nada. Porque se lleva tiempo para hacerlo. Miren, ya aquí le voy a meter otro color. Ya digamos que ya va a ser diferente. Este es el telar de cintura, porque le digo que, pues igual ahorita en Cochala no hay mucho reboso, que es de máquina. Y a veces pues ya, ya casi digamos que esto ya no se vende, ya muy poco. Les conviene más a los comerciantes comprar un reboso que vienen, que se los dan en cincuenta pesos, y venderlos ellos en ciento veinte, a que me compren uno de estos. Que yo se lo puedo dar al comerciante cien pesos. Las va a ser ganar, digamos, cincuenta. Esto es inversión, ¿no? Ajá. Sí. En todo tú. ¿No has cansado de estar sentado ahí? Digamos, los riñones. Son los que... Los riñones, la espalda. Porque igual, si ya me siento a trabajar aquí, ya no puedo estar agarrando agua. ¿Por qué? Porque al ratito ya siento que me duele la espalda. Le digo que para hacerlo, para armarlo, es muy laborioso. Igual hasta para atenderlo. ¿Y si tienen apoyo ustedes por parte de acá? No. ¿No? No, cada quien no. Bueno, yo de mi parte le diría que apoyo de, así de, del ayuntamiento o de algo, no. No, no tenemos apoyo. Cada quien no se trabaja por su cuenta. Ya este... Pues no solamente digamos que se la apoyes con venderlas. Las cosas con el turismo, con la gente que nos visita de fuera.